Amigas y amigos, son muchas las quejas y denuncias que me llegan de todas partes, tanto del interior del país como de la capital. Denuncias de gente humilde que habita en los barrios populares, denuncias de trabajadores, de amas de casa, de profesionales, de profesores y maestros, gente de clase media, denuncias que transmiten angustia, y que en algunos casos revelan desesperación. Trato de canalizar ese valioso material, carlo y remitirlo a los organismos competentes, de insistir ante las autoridades sobre la pertinencia de la denuncia y también formular sugerencias para que se corrijan en tuertos. No voy a negar que numerosos casos son atendidos y resueltos, pero una mayoría se pierde en ese tonel sin fondo del papeleo, de la tramitación burocrática y, ¿por qué no decirlo?, del desprecio que suele caracterizar el comportamiento del funcionariado en general, bien sea a nivel ministerial, de otras instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, parlamentarios, etc. Lo que planteo no es una autoflagelación, sino expresión de una preocupación que aumenta con el paso del tiempo. Porque desde mi punto de vista, la situación no cambia. En cierta forma, uno de los llegados perversos de la Cuarta República, la desatención al ciudadano prácticamente se mantiene incólume. La situación no solo no cambia, más bien tiende a agravarse. A la gente no se le atiende en las oficinas públicas como es debido. Y cuando es atendida, es con indiferencia, casi de manera forzada, incluso con molestia. El resultado es el descrédito generalizado de la administración pública, que lamentablemente afecta a aquellos funcionarios que sí cumplen con su deber y atienden a los ciudadanos. Pero advierto lo siguiente, no se trata de servir por servir, de atender por atender. Por ejemplo, no hay que hacerlo en función de una política clientelar. Se trata de un problema de otro tipo, consistente en el deterioro del Estado, de los gobiernos, de la política que termina por ampliar la franja de descontento y de empujar a la gente al campo del escepticismo. De la negación a ultranza de todo y de abrir espacio a actitudes colectivas que revierten contra el propio sistema democrático, contra las instituciones y la credibilidad de quienes gobiernan. Establecer una relación de confianza mutua, útil, entre los ciudadanos y las instituciones es fundamental. Pero eso pasa necesariamente por la creación de una cultura de servicio al público. Hay que atender a cuanto planteamiento se haga con intención de resolverlo y de no permitir que lo que la gente denuncia caiga en el vacío. Atender esa insuma tiene que constituir tarea prioritaria. Y nadie más interesado en alcanzar tal logro que el gobierno nacional. Una pausa y al regreso, converso con Luis Vicente León, presidente.